Un tipo como Fossati, entendiendo de dónde venimos, tiene que tener pensado y hablado el tema si nos madrugan por error propio, por lo que sea, hacemos esto. O sea, eso es parte del plan. ¿Por qué fútbol? Lo otro sería suponer que el partido no va a tener contratiempos. Y como es fútbol, el fútbol tiene contratiempos. Y Perú tiene que estar preparadísimo para cualquier contratiempo. Así sea un gol de córner, de rebote, un gol chorreado, 0-1, minuto 20. Tiene que estar preparado Perú para jugar el resto del partido sin una mochila pesada que le arruine el plan. Eso es lo que digo yo, que los técnicos tienen que tener pensado qué hacer ante una situación adversa. ¿Importa el resultado o la manera como se juega? Las dos cosas. Ya, pero si tuvieras que elegir. Es una pregunta medio antipática, pero... Yo prefiero que ganemos jugando mal a que perdamos jugando bien. Por eso, de eso quería conversar. Porque hay que recomponer primero la autoestima del equipo. No, pero me gusta. Porque deseamos afundar algo, creo yo. Es que es interesante. Yo no veo a Perú jugando bien y no ganando estos partidos. Ya no, no se puede pasar. Estos partidos, si los juegas bien, los ganas. Claro. Directamente los ganas. Incluso no jugando bien los puedes ganar. Pero hay un rival. Te puede pasar que juegues bien contra otro rival, contra Italia, y no lo ganes. Pero estos partidos, si los juegas bien, los ganas. Sí, el ranking FIFA no se ha hecho hace una semana. El ranking FIFA es un ranking que se viene haciendo hace años. Y si un equipo está en el puesto treinta y tantos, como está Perú, y juegas contra uno que está en el puesto, no me lo sé exacto, pero voy a tirar un noventa, cien, normalmente es favorito. De hecho, hoy estaba mirando la cuota en Bettson, uno dieciséis para Perú. Uno dieciséis, no es favorito, es archi favorito. Entonces, a mí me sorprendería mucho que Perú no gane los dos partidos. Pero muchísimo me sorprendería que Perú no gane los dos partidos. Ah, eso es. Ese era mi punto. Y creo que sería preocupante si no ganamos. Ese era mi punto. Porque creo que se puede ganar incluso jugando mal. Que nada garantiza que el equipo juegue bien por momentos. En el caso del primer rival, que es Nicaragua, que es el que más o menos estoy empezando a conocer un poquito más. Uruguay le ganó claro, Paraguay un poco menos claro. 2-0 le ganó Paraguay. 1-0. Tiene un buen arjero. 2-0. 2-0. Tiene un muy buen arjero. Pero a algunos de sus principales jugadores también se le han lesionado. Tres o cuatro titulares no vienen. Están lesionados. Que juegan en las ligas nórdicas. Nicaragua tiene tres o cuatro jugadores en las ligas de Finlandia y Noruega. En Finlandia y Noruega. Paga 13-50 en Nicaragua. 13-50. Y el empate paga seis. O sea, son números de mucho favoritismo. Son pocas las veces que hemos perdido. Ha pasado. Pero son muy pocas en el último tiempo que hemos perdido con países centroamericanos. Después puede pasar el partido famoso ese que siempre citamos con El Salvador, ¿no? Y una vez con Panamá en Lima nos pasó. No, pero Panamá era el mejor equipo. Era el mejor equipo. Y Perú estaba con muchas ausencias. Pero eso que pasó con El Salvador ya no puede pasar otra vez. Está bien, pero puede darse, ¿no? O sea, porque El Salvador no llegó nunca y el primer gol nos lo metemos nosotros y el segundo gol es un contragolpe. Pero jugando razonablemente tienes que ganar estos partidos. Sí, sin duda. Y yo también creo que... Ahora, perdóname, ya que hablaban de resultados. Obtener un resultado positivo. Ya me sé victoria. No con demasiados goles. Pero con un funcionamiento que sigue dejando dudas o presenta dudas... No, no, no. Yo no quiero... ¿Ustedes estarían tranquilos con eso? No, yo no. Yo por eso preguntaba. Para mí es importante... A ver... Es que el funcionamiento te va a dejar alguna... En teoría... Ven como casi unánimemente todos estamos diciendo que se va a ganar. Que sería loco que no se gane. Pero yo... O sea, está bien. Yo quiero ganar. Pero yo quiero 100 veces jugar bien. O sea, lo último que pase antes de la Copa América tiene que ser una cara... Pero vayamos por partes. Puedes jugar bien un ratito. Puedes jugar bien un buen rato. Puedes jugar bien todo un tiempo. No, claro. El técnico te está proponiendo abiertamente un sistema, un funcionamiento y una idea nueva. Está bien. ¿Qué tan rápido los intérpretes agarren esa idea? Claro, pero... Puede ser muy rápido. Pero en circunstancias como estas, con un rival como esto, como este de aquí, entonces creo... Es más probable. Ese es mi punto, ¿no? O sea, yo lo miro desde también la óptica del rival. Por eso se han elegido al rival. La U, perdón. Cuando pensás, Laura, porque yo creo que va a haber una comparación inevitable con eso que hacía la U para lo que veamos en estos primeros partidos de la selección. La U, la selección, perdón, podría ganar el partido 2-0 y no hacer un buen partido. Podría ganar 2-0 y dejar un montón de dudas con respecto a... Por eso yo quiero... Y puedes ganar 1-0 y generar 10 situaciones de gol. Y vas a decir, lo que te faltó es efectividad, pero se jugó bien. Ahora, lo que normalmente va a pasar, lo que normalmente pasa, mejor dicho, es que no hay magia en esto. O sea, un equipo que viene de jugar mal y que ahora alinea bastante parecido, más o menos parecido a como venía alineando, más allá del parado del equipo, no pasa automáticamente a ser un equipo coordinado, que repliegue bien y que salga rápido al ataque. O sea, eso no existe. O sea, eso no puede... No, más allá de que el rival sea Nicaragua, ¿no? O sea, vamos a ver, yo creo que sí momentos de buen fútbol. Fossati creo que tiene manija y muñeca para ordenar rápidamente un equipo, hacerlo serio y tal. Ahora, no creo, no creo, ojalá me encantaría equivocarme, que pasemos a jugar muy bien con este sistema, contra este rival, con estos jugadores. No lo creo. Creo que vamos a hacer un equipo que va a buscar su mejor coordinación, digamos. Porque tiene buenos futbolistas, pero no se ha repetido la fórmula. En cualquier caso, también hay esta tentación y ahí hay que tener mucho cuidado de que si jugamos muy bien y el resultado termina siendo contundente, no hay que perder de vista contra quién estamos jugando. Sí, claro. O sea, no hay que... ¿Qué es lo más importante cuando venimos, en la crisis que venimos y tenemos un técnico debutante en un partido contra un rival menor? Perdón, Nicaragua ha puesto 134, Diego. 134. Yo dije 90, porque... No, por eso, por eso. Pero lo quería fiscalizar. Está bien, pero... Pero bueno, más allá del 134, al que le deberías ganar, más allá de eso, o sea, lo más importante es, ya leo, ¿no? Las webs. Instagram. Ganó el Perú de Fossati. Eso nos importa. Nadie te va a analizar en la comunicación del resultado, tácticamente impecable. Eso no va a pasar. Tenemos que ganarlo. Porque yo sí creo que el principal problema de Perú, principalísimo problema de Perú, es un tema de autoestima también. El equipo tenía cero seguridad. Necesitamos ganar después de tiempo. No me acuerdo las últimas que ganamos. No me acuerdo. Bueno, ¿a Argentina le goleó a...? No, Argentina ha goleado hasta Panamá, o sea... Pero ganó un partido previo al... Sí. Al Mundial. ¿Cuánto fue? ¿6-0? No va a salir espectacular, seguramente no va a salir espectacular, pero sí puedes ver señales. En 90 minutos, o en 95, o en 100 que se juegue, puedes ver señales que te hagan pensar aquí hay cómo. Hay un techo alto para que estos jugadores que ha elegido Fossati o ese sistema pueda darte un crecimiento en el mediano plazo. O sea, yo lo que busco, más allá del nivel de rival, es certeza. Yo quiero ver certezas en ese partido. Eso es lo que quiero. Tan rápido certezas, no sé si en 90 minutos tengas certezas de todo. Sí, yo quiero certezas, quiero certezas, porque te falta después de ese, solamente un partido, y ahí viene la Copa América. Si no tienes certezas, terminas esas amistazos, hermano. Mucho ausente que tiene el puesto casi que seguro, ¿no? O sea, Tapia, este equipo, Tapia va a jugar. Todos los partidos importantes lo va a jugar Tapia. Y acá no va a estar. Y no solamente va a jugar, sino que va a jugar en una posición clave, en un esquema 3-5-2, que es el volante ancla, de donde sale todo lo bueno que pasa en el equipo. Conecta con el 8, conecta con el 10, conecta con la advíncola, conecta con el que va por la izquierda. Tapia es fundamental. O sea, el que juegue de ancla, y en este partido no va a estar Tapia. Por poner un ejemplo, ¿no? San Carlos no va a jugar. Pero eso es una certeza, pues. Ya sabes que Tapia, a ver, yo creo que, en mi opinión, ¿no? Después, este, Fossati es el maestro y el que sabe, pero Tapia tiene que jugar en donde juega siempre, que es de 6. No lo muevan de ahí. Entonces, eso ya es una certeza. Pero lo que haga Perú en esa posición te va a dar una idea de lo que alternativamente puede funcionar, pero no se va a jugar así. Ya, pero te pongo, hemos mencionado hace un rato a Zone. Quiero saber, quiero verlo a Zone y tener la certeza de qué es lo que puede hacer. Y no, pero no, es que no solamente lo vas a poder ver en media hora, en 45 minutos, en 70. Eso sí, ya está bien. ¿Y a cuánto lo quieres ver? ¿180 minutos? No, dale 60 minutos. Pero hablando de lo que pretendemos, que es el funcionamiento del equipo. No puede, si no tienes a todos, no se puede. Por eso, no se puede evaluar. Eso coincidimos. Porque va a haber muchos que van a jugar en la hora de la verdad. Pero hay ciertas cosas. Pero también es cierto que tienes que estar preparado para que no estén. Sí, claro. Porque así como no están hoy día, de repente en septiembre tampoco están. Claro, pero hay muchos en la posición, o sea, Aquino, Tapia, de la misma zona de la cancha que no van a estar. Hay una coincidencia, pero se puede dar. Puede pasar. Yo creo que no se va a tener certezas ni de un lado ni del otro. Ni de un lado ni del otro. Si te sale bien, hay que esperar partido más exigencia. Y si no te sale bien, también hay un factor tiempo que toma para que se implante una idea. A ver, te pongo otro ejemplo. Quispe en la selección. Que le den el tiempo suficiente para que demuestre aquello que de alguna manera demostró. Pero Quispe ya jugó en la última fecha doble, ya jugó 90 minutos, ya jugó 60 minutos. Está bien. Y lo mostró que está para jugar. Ya, pero en este partido, el primero de la era Fossati, entonces vamos a ver qué puede hacer. Y contra un rival que teóricamente es de menor. Quispe va a jugar. Quispe va a jugar. Entonces, a ese tipo de certezas me refiero. Quiero ver qué puede dar Quispe en un partido así. Quiero ver qué puede dar Sone en un partido así. Etcétera. Eso para mí son certezas. Ya que hablamos de certezas. Ya. Tú podrías... No, no me pidas qué, me haces a pedir resultado o algo. No, resultado no. No sea malo. Tú podrías animarte a un poco jugar con el ejercicio de dar un once posible para estos primeros partidos. No. O algún once que creas tú se puede acercar a lo que va a hacer sin ser juzgado, José. No te vamos a juzgar. ¿No? No. Puedes hacerlo con total libertad. Uf. Anímate. No, los especialistas. Oye, has corrido 50K, no vas a... Ya, pero ahí... Hay cosas que a mí me parecen muy interesantes de dar las conexiones. Yo creo que los equipos, independientemente si es 3-5-2, 4-3-3, la idea es que se generen sociedades, que se generen conexiones, que dos futbolistas entienden el mismo idioma, piensen en la misma jugada. Pero teniendo en cuenta que el 3-5-2 es más cerca. Ver a Grimaldo y a Reina con la Padula. Cerca. Más cerca. Quizás no desde las bandas, sino desde... O sea, en... Media punta. Media punta. Con libertad para moverse, porque creo que los dos se potencian con la libertad para moverse. Hay jugadores que no, que prefieren que les des un sector y están más cómodos así. Ya nada más te faltan nueve nombres. No, conexiones, conexiones. El interior con el lateral volante, el interior por el otro lado, ¿no? Cómo se comprenden en el medio. Claro, eso es fundamental, ver esas... ¿Qué coordinación tienen? Dentro de lo mucho que se ha visto, Fossati no ha parado equipo, no ha hecho fútbol. Acá han de llegar, ¿no? Por eso. Recién mañana va a tener al... Va a ser... Una semana larga de especulación sobre eso. No se quieren arriesgar ustedes, se va a arriesgar. Va a ser la primera vez en la Padula en Matute. Yo digo, a mí me gustaría ver. Y Guerrero no sé hace cuánto tiempo no juega en Matute. Guerrero desde... Jamaica. ¿De aquel previo a la Copa América de Argentina? Sí. ¿Qué es lo que te gustaría ver? A quiénes veo arrancando el partido. A ver, no desde la certeza, pero creería yo que tienen una gran ventaja arrancarlo. Galece. Sí. Callens. Santa María. Quispe. Advíncula. No sé si está la Padula, depende de cómo haya llegado la Padula. Si está bien la Padula, la Padula ha cerrado. Y hay después algunas preguntas que hacerse, ¿no? Cartagena, Tábara, Peña, Marcos López o Trauco. Pero esos nombres que te he dado para mí van a arrancar. La gente se queda con lo de certeza, ¿no? No les ha gustado lo de certeza. Tú te imaginas lo que puede ser... O sea, Fossati tiene que preparar al equipo para que el equipo eventualmente se vea 0-1 abajo. Difícil puede ser que sea difícil, pero no es imposible. Y manejar en este momento de selección para nuestros jugadores una realidad de 0-1 abajo debe ser la parte más difícil del planteamiento. Tú puedes plantear cómo atacar, puedes plantear cómo retroceder, cómo va a ser el balón parado. Pero aguanta, aguanta. Va a tener a los jugadores completos tres días, martes, miércoles, jueves. Sí. A lo mejor viernes en la mañana. Sí. En ese tiempo, ¿quieres que eso también le sume al...? No, obvio. El día tiene 24 horas. Espera, no, 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 no. A ver, puede planificar cómo se van a parar. Obvio, puede planificar cómo... No digo que lo puedan ensayar repetidamente, no se puede. Puede planificar hasta los cambios. Puede planificar la velocidad con la que salen. Eso lo puede plantear, transmitirlo, planificar. Lo que yo digo es que un tipo como Fossati, entendiendo de dónde venimos, tiene que tener pensado y hablado el tema. Si nos madrugan por error propio, por lo que sea, hacemos esto. O sea, eso es parte del plan. ¿Por qué es fútbol? Lo otro sería suponer que el partido no va a tener contratiempos. Y como es fútbol, el fútbol tiene contratiempos. Y Perú tiene que estar preparadísimo para cualquier contratiempo. Así sea un gol de córner, de rebote, un gol chorreado, 0-1, minuto 20. Tiene que estar preparado Perú para jugar el resto del partido sin una mochila pesada que le arruine el plan. Eso es lo que digo yo, que los técnicos tienen que tener pensado qué hacer ante una situación adversa. Pero yo lo veo un poco distinto en esta situación. O sea, creo que Fossati entiende y asume que tiene un plantear con mucha experiencia. En general, la mayoría de jugadores de esta selección tiene muchos partidos. Pero venimos de un momento malísimo. Venimos de un momento mal. Y en ese momento, en ese replantear, creo que menos es más. O sea, no se tiene que, entendería yo, que tiene que ir a lo básico. Este es el sistema, les presento el sistema, tiene estas características. A mí me gusta que se hagan estas cosas. O sea, al comienzo, Fossati en la U, por poner un ejemplo, tenía 10 jugadas preparadas de córner. Es más, era una de las virtudes de la U de Fossati abrir los partidos. En estos tres días no va a poder trabajar 10 jugadas de pelota parada. Podrá trabajar dos, podrá trabajar tres como mucho. Bien trabajadas. Entonces, tú al comienzo no puedes, a un grupo que recién te estás presentando, llenarte de ansiedad y querer transmitirle todos los aspectos que tú entiendes que tiene que tener un equipo controlado respecto a un partido de fútbol. Son demasiadas cosas. A mí me parece que al comienzo tienes que ir desde lo básico. Al contrario, descomprimir un poquito, confiar en el jugador y en la capacidad del jugador de, si se da una situación como esa, también superarla. Pero les tienes que dar un poco la... Eso fue lo que hizo en la U. En la U no tuvo tiempo de dar tantas indicaciones, de hacer tantas pruebas. Es más, confío en ellos al punto de que él dudaba de si poner la línea de cuatro, lo habla con ellos, y ellos le dicen sí, y con dos entrenamientos se manda a jugar con tres atrás. Con dos entrenamientos en la U. Por lo menos es lo que contaron ellos y lo que pasó. Entonces, entendiendo a qué base estoy seguro que en el mediano plazo ese tipo de cosas las va a tener atendidas. De acá al viernes, recién mañana tienen a los jugadores completos. Sí, claro. Pero eso no quita que sepa transmitir en la línea de darle seguridad al equipo. Muchachos, si sale mal al comienzo... Sí, no pasa nada. No pasa nada. O sea, eso, preconversado para que sepan que no pasa nada, pues. Que el partido dura 70 minutos más, 80 minutos más. Que lo pueden jugar igual.